Muchísimas gracias por su compañía, quiero hacerle una pregunta, ¿tiene usted dolor en la pelvis? ¿Ese dolor aumenta al hacer ejercicio, cambiar de posición o por ejemplo al dormir? Si su respuesta ha sido afirmativa, puede que esté ante una contractura en la zona pélvica. Este padecimiento afecta a hombres y mujeres por igual y de no tratarse a tiempo podría generar secuelas permanentes. Para hablar sobre este tema nos acompaña la fisioterapeuta Viviana Pérez y si usted desea hacerle alguna consulta puede enviarla a través de un video al número 6087777. Este número es solamente para video, así que no contestamos llamadas telefónicas ni videollamadas, solamente envíenos un video, ojalá que sea menor a los 30 segundos, que el volumen de su televisor esté bajito para poder escucharle con claridad y que sea horizontal para que aparezca mucho mejor en la pantalla. Así que como les decía, Viviana Pérez hoy nos acompaña, ¿qué tal Viviana? Encantada de estar acá, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos y comenzando con el dolor pélvico, ¿a qué se refiere exactamente con eso? Hay diversos tipos de dolor pélvico, algunas veces en mujeres puede producirse por alteraciones, por ejemplo endometriosis, cosas por el estilo y también lo que nos vamos a hablar hoy es para contractura del suelo pélvico. Entonces yo les traía esta maquetita para que nos ubiquemos, ¿verdad? Porque algunas veces nos desubicamos, esta es la parte externa, por así decirlo, donde viene lo que es la vagina, el clítoris, la uretra y la cavidad vaginal, pero estos músculos que ustedes ven acá, que son parte del suelo pélvico, se contracturan. Vamos a volverlos de este lado para que los compañeros aquí, aquí, exactamente. Entonces aquí podemos observar estos músculos que se encuentran acá, se pueden contracturar, voy a sacarle un tirito aquí y todo, como dice la gente, todo se le fue, lo que es el recto, pero de este otro lado tenemos también lo que son los músculos del suelo pélvico, que son los famosos músculos que nos ayudan a nosotros a sostener las vísceras, pero es músculo esquelético, Taiz, así como uno se contractura el trapecio, que uno siente como un mono en la espalda, el suelo pélvico se puede contraer, y entonces se contractura, generalmente sucede en pacientes masculinos, algunas veces, porque usan mucho la bicicleta, o en mujeres por diferentes circunstancias o cirugías. Ok, ¿cómo es que se forma entonces esa contractura? Para recapitular esa parte que usted nos estaba comentando, Viviana. La contractura se puede producir por diferentes formas, puede ser una secuela de una cirugía, algunas veces cuando nos hacen una esterectomía o cuando se hace una cirugía de ovarios, etcétera, los tejidos, yo siempre le explico que son como una hamburguesa, entonces la hamburguesa se pega y no se puede despegar, entonces las capas de las fascias pueden llegar a ser una compresión de un músculo o de un nervio, y eso nos produce el dolor por esa cirugía, o también puede ser por diferentes posiciones o nivel de estrés muy grande, a repetición que nos produce una contractura localizada en el suelo pélvico. Diferentes posiciones, pero ¿qué tipo de posiciones? Por ejemplo, posiciones, ahora estábamos conversando con una compañera del canal también, que se puede hacer sacroileitis, en que uno se sienta mal, como que se sienta para adelante. Como con pereza. Como con pereza, sí. Está bien, cuando uno está viendo ahí los videos y todo, entonces puede ser que esté mal situado. Algunas veces se habla de cuando se cruza muchísimo más la pierna, puede existir mayor incidencia a una contracción del piriforme, y él jala principalmente a los músculos del suelo pélvico. Tiene que ser un movimiento, perdón, a repetición, o sea, que la persona realmente esté constantemente, por ejemplo, sentada, como usted decía, o con una pierna cruzada. Pero constante, ¿verdad? Que estamos hablando de que no son cinco minutos y pasó. No, no, es que estamos hablando de horas, de una posición inadecuada. O, por ejemplo, puede ser los ciclistas, tanto en ciclismo de ruta o ciclismo de mountain, ¿verdad? O en Guanacaste o en las diferentes zonas sur que usan mucho caballo, ¿verdad? El golpeteo que tiene el suelo pélvico contra la silla de montar hace que se produce este dolor. Y otra cosa muy importante, perdón, se producen también dispanurias, que es un tema que a veces no lo tratamos mucho, ¿verdad? La dispanuria es el dolor a la relación sexual. No debe existir dolor, ¿verdad? Que es un síntoma muy fácil de detectar por nosotras las mujeres cuando se tiene una relación sexual. No tiene por qué existir dolor. Ajá. Entonces, sí se determina cuál es la causa, pero no tiene por qué existir. Y eso es que el suelo está tan contraído que al tener relación sexual no hay una relajación adecuada y por eso se siente el dolor. Pero no es que el dolor va a venir o que la contractura va a venir a raíz de la relación sexual, sino que ya viene contracturada la pelvis y entonces al tener relaciones duele. Es así. Correcto, esa es una causa. Ok. Perfecto, así. O, por ejemplo, también se presenta al contrario en que puede haber existido algún tipo de abuso sexual y entonces la mujer, el no de no querer, se contractura el suelo pélvico y produce el dolor como una acción de defensa también. Ok. ¿Qué tan intenso es ese dolor, Viviana? Es un dolor importante, un dolor que se manifiesta en ciertas ocasiones, ¿verdad? Por eso es tan complejo. Es un dolor, algunas veces quemante cuando se comprime un nervio, pero se siente como un dolor, como un desconsuelo que llama a la gente. ¿Verdad? Es muy localizado, pero sí se siente como agudo, constante, constante y no se quita. Tenemos dos imágenes que también nos hacen referencia exactamente a ese dolor localizado que aunque ya Viviana nos estaba tratando de explicar con su maqueta, pues también nos queda más claro con la imagen. Ahora, ahí es que se lo... Por ejemplo, cuando tenemos un dolor, pero producto de algún trastorno, por ejemplo, como endometriosis o que la paciente tiene una alteración ovárica y llega a producir ese dolor. Nosotros podemos trabajar principalmente secuelas de la endometriosis. No se cura la endometriosis, pero con nosotros fisioterapia la podemos acompañar en el proceso para aliviar el dolor. Gracias. Con respecto a esa imagen. Y creo que hay otra imagen. Sí, ahí vamos a colocar otra imagen también. Es el famoso pelvic pain, ¿verdad? Que llamamos, ¿verdad? Que el dolor que se produce es bastante importante y la gente no le da tanta importancia al dolor en el suelo pélvico, pero sí hay que llamar la atención porque es un dolor constante que se produce generalmente por mucho estrés, que eso es lo importante de rescatar. Es un músculo esquelético el suelo pélvico, así que llega a producirse un dolor constante como cualquier parte del cuerpo como trapecio. Es que no le damos la importancia requerida. Claro, el tipo de cirugía, no sé si hay cirugías como usted lo estaba mencionando también que puedan representar una causa importante de este tipo de contracturas en el suelo pélvico. Todo lo que sea pélvico, ¿verdad? Puede ser después de una cirugía de una histerectomía, que es la que se quita el útero, o perfectamente puede ser una paciente después de una cirugía de una cesárea también. También puede existir, el bebé pesa mucho, ¿verdad? Y más generalmente se puede subir de 9 a 10 kilos después de un embarazo, pero si usted subió más, es tanta la tensión que tiene el músculo para poder aguantar el peso del bebé que el músculo se distiende, pero ya cuando el bebé sale puede ser que el músculo se achique y se llegue a producir una contractura. Ok, ¿es necesario entonces terapia luego de esas cirugías o no siempre? Siempre, sí. De la histerectomía ya hay protocolos internacionales que hablan que debería haber terapia antes y después de una histerectomía. Y de cesárea siempre es bueno un acompañamiento a la mujer antes y después del parto para que entienda cómo se contrae y cómo se relaja el suelo pélvico. Ok, ¿qué tipo de terapia entonces debería tener la mujer luego de la histerectomía, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho la localización, yo esta maqueta la tengo en la oficina, ¿verdad? Porque las mujeres no entienden dónde está su suelo pélvico, ¿verdad? Algunas veces ahora estábamos conversando con la gente de maquillaje, es que nosotros decimos nosotros contraemos y yo contraigo el culito, pero es que no es el culito, es la cavidad vaginal. Entonces, uno tiene que identificar claramente dónde está esa cavidad. Que tal vez lo podamos hacer nuevamente. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, si lo observamos aquí, nosotros vamos a tener lo que es el clítoris, vamos a volverlo ahí, la uretra, que es por donde salen los orines, que es este huequito chiquitito, y luego viene la cavidad vaginal. Esta es la entrada de la cavidad vaginal, ¿qué es esto? Al final de cuentas, ¿verdad? Porque ya viene aquí así. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta cavidad vaginal, nosotros tenemos que aprender a contraerla para poder tener una mejor estabilidad del suelo pélvico. Esa es la parte interna. Esa es la parte interna, ¿verdad? Porque es así. Ajá, exactamente. Entonces, porque aquí va a venir el útero. Entonces, por aquí entramos y por aquí es todo lo que es la vagina, ¿verdad? Hacia adentro y choca con el útero, que es este. Ok. ¿Verdad? Entonces, sí es vital que la persona entienda, seleccione, identifique bien cuáles son sus partes del suelo pélvico. ¿Verdad? Eso es vital a la hora de hacer una rehabilitación. ¿Por qué? Porque si usted entiende cómo contraer, ya hay estudios, y uno lo ha visto en la práctica clínica, que más de un 50% de las lesiones se rehabilitan con comprender cómo es su cuerpo. Ok. Tenemos alguna consulta también de Ash Castro. Dice, últimamente he sentido como un jalonazo en la zona de la pelvis, más que todo cuando estoy sentada y me levanto rápido. El dolor está la mayor parte del día, así mismo ocurre cuando tengo relaciones sexuales. ¿Tiene que ver algo con la pelvis? Sí, puede ser, perfectamente. ¿Verdad? La sintomatología corresponde a lo que puede ser un dolor pélvico crónico. Una cosa muy importante, los médicos hablan, el ginecólogo urológo determina, la ICS, que debe tener más de seis meses y es crónico el dolor. Pero si es constante, antes de los seis meses, no lo podemos catalogar crónico. Pero su sintomatología, como la que ella está diciendo, sí puede existir algún tipo de contractura a nivel del suelo pélvico. Ajá. Vos me preguntaste qué tipo de terapia hacíamos. Sí. Sí, definitivamente lo que nosotros trabajamos es identificación o propriocepción, que es lo que estamos hablando. Identificar qué es el suelo pélvico, cómo está distribuido. Y hacemos terapias de fortalecimiento y de relajación, ya sea con ejercicios, con electroterapia. Y actualmente estamos utilizando diferentes sistemas de calor profundo. No es que se me van a poner una compresa caliente en el suelo pélvico para solucionarlo, porque esa no es la alternativa. Son diferentes equipos que producen calor profundo y relajan la musculatura. Ok. Viviana dice Elizabeth Quiroz, buen día. Después de una cesárea de emergencia, empecé con un dolor pélvico terrible. Duré nueve años en que me veía al ginecólogo ortopedista e iba de un lado para otro. Pero decían que en la cesárea me desviaron el sacro. Hace tres años me hicieron una laparoscopía y me liberaron de adherencias y me drenaron las trompas. El dolor disminuyó considerablemente, pero aún no tengo. Este nunca se me quita. ¿Qué me recomienda? Definitivamente sí es muy bueno que busque un fisioterapeuta el suelo pélvico así exclusivo, ¿verdad? Porque puede ser que esa liberación de adherencias, como te digo, como las capas de la hamburguesa, la fascia se pega. Y entonces al movilizarle hay que tratar de que la estabilidad del sacro quede alineada, porque es como por ligamentos, ¿verdad? Como por cables. Entonces, si hay un cable, por así decirlo, que está más tenso que el otro, va a seguir produciéndose ese dolor. Ok. Usted decía que tiene que buscar a un fisioterapeuta que esté especializado en suelo pélvico. No todos están especializados. No todos estamos especializados. Doña Elizabeth, usted debería entonces buscar esto. Esto es importante, ¿verdad? Viviana Pérez es una de ellas, ¿verdad? Que está especializada en esto del suelo pélvico y por eso estamos hablando sobre la terapia. Ahora, ¿qué terapia debe tener la persona? Si sabe que está el problema, ¿qué realizan ustedes en consulta o lo realizan en la casa? No, generalmente lo hacemos en consulta por los equipos que tenemos, ¿verdad? Algunas veces son, pues, un poco sofisticados y se descomponen si lo andamos mucho en el carro. Pero generalmente utilizamos técnicas de electroterapia, ejercicios terapéuticos en el área y con el resto del cuerpo y diferentes agentes electrofísicos, que puede ser frío, que puede ser calor. Generalmente los ejercicios y las técnicas manuales, porque nosotros tenemos que entrar a la zona pélvica y liberar ese punto gatillo, porque el punto gatillo es como esa contractura. Entonces, como cuando a vos te hacen un masaje y se quedan ahí pegaditos, ¿verdad? Tratando de relajar, nosotros tenemos que entrar dentro de la cavidad, localizar ese punto y liberarlo. Puede sonar como medio, uf, ¿verdad? Nosotros las mujeres como que esas cosas nos ofuscan. Ya ir a ginecólogo es un tema, pero me parece a mí que no es tan complejo ni tan invasivo y el alivio que se siente es bastante agradable. ¿Es inmediato? En algunos casos sí, en otros depende del tipo de contractura. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, puede pasar para que una persona se le elimine completamente esa contractura? Yo calculo que dependiendo si es un grado bastante complejo, podríamos estar calculando así la pregunta que me estás haciendo. Es difícil. Sí, depende de cada paciente, pero yo diría que alrededor tal vez de unas cuatro o cinco sesiones. Ok, ahora, si ya la persona después de esas cuatro o cinco sesiones ve una mejoría, ¿quiere decir que el problema se acabó o puede volver a aparecer como la contractura común y corriente que nos aparece, por ejemplo, aquí en el... Excelente pregunta. Yo creo que deberíamos determinar el origen de por qué se produjo el dolor pélvico. Verá, si es un dolor de repetición, por ejemplo, si es ciclista, tenemos que encontrar el sillín adecuado. Pero si es una persona, por ejemplo, pasa mucho de mujeres superiores a los 40 a 55 años y hombres que son de un alto nivel jerárquico, ¿verdad? Y que manejan muchísimo estrés, hay que analizar cuál fue su origen. Si fue el estrés, tenemos que trabajar no solamente en la parte pélvica, sino también en controlar el estrés. Si fue una cirugía, pues ya lo resolveremos y quedaría listo. Pero siempre todo efecto tiene una causa. Entonces, nosotros vamos a liberar el dolor, pero se tiene que saber por qué fue esa causa. ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico también? A nosotros trabajamos muy interdisciplinariamente con ginecólogos, urólogos o coloproctólogos, ¿verdad? Porque también puede venir un dolor desde la parte rectal y hacemos la evaluación. Tenemos que visualizar, tenemos que palpar y medimos, ¿verdad? Con equipos especializados. Ok, tenemos también otras consultas que nos hacen a través de Facebook. Por ejemplo, Alergia Sagot dice, he tenido mucho dolor de cadera al ir con un masajista, me dijo que tenía la cadera abierta. Pues en ese momento el dolor cesó. Pero al transcurrir los meses, el dolor aumentó tanto que me afectaba la espalda. Me hicieron rayos X, pero los resultados están dentro de seis meses. Y mi pregunta es, ¿qué podría ser? ¿Es la pelvis o podría ser algo más? Ahora, sí hay que aclarar, la pelvis es este conjunto, ¿verdad? Que nosotros tenemos acá, la cadera viene por acá afuera. Ya la cadera no está incluida dentro de lo que podríamos llamar dolor pélvico crónico. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que la cadera habría que ver si ella tiene una distensión de los ligamentos de la cadera. Que eso puede ser lo que le está afectando. Y definitivamente que una radiografía le va a decir cómo está su hueso. Pero no está cómo están sus ligamentos ni sus músculos. Y yo le diría que vaya un profesional, ¿verdad? Porque un masajista no es profesional, es un fisioterapeuta el que la pueda atender. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece? Viviana, no es con 18 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya venimos a hablar sobre el dolor de pelvis. Seguimos conversando con Viviana Pérez sobre el dolor en la pelvis que podría ser también causado por contracturas. Y una de las cosas que quería preguntarle era si mejorar la postura, si realmente luego de hacer terapia y demás, si yo mejoro la postura, puede evitar que sufra nuevamente estos dolores. Sí, totalmente, definitivamente la silla, la forma de sentarnos adecuadamente, lo hemos hablado en diferentes patologías, es radicalmente importante. Si usted es de estas personas que trabajan en oficina, ojalá que la silla sea ergonómicamente preparada para usted, hasta hay por tallas y por pesos las sillas, ¿verdad? Entonces sí es muy importante poder tener una postura adecuada, sentarnos y de igual manera, si usted hace ejercicio, por ejemplo, y usa una bicicleta, tiene que saber la postura ideal en la bicicleta, ¿verdad? Que eso también puede llegar a afectarnos a nosotros el suelo pélvico. Entonces sí es bueno que la lleve a estos ciclos especializados en que te miden y te tallan, porque a veces uno empieza a hacer ejercicio y bueno, vamos a andar en bici. Y la bici uno la ve y uno dice, no, está mal, o sea, la postura es totalmente inadecuada. Ok, bueno, vamos con un video, no sé si ya lo tenemos preparado, de Tatiana Arroyo, quien nos envía su consulta en video, lo vamos a ver, Viviana. Buenos días, mi nombre es Tatiana Arroyo, tengo 44 años y padezco desde hace 14 años fibromialgia. A mí me dan crisis de dolor en las ingles que baja al suelo pélvico. Bueno, esto será determinado por la fibromialgia, habrá algún otro factor. Y si fuera así, ¿qué es lo conveniente en mi caso? Gracias. Gracias a usted. Bueno, es muy interesante porque la señora toca el tema de la fibromialgia, ¿verdad? Que es una patología tan compleja, puede ser que sea, como nosotros manejamos grandes niveles de estrés y la fibromialgia puede llegar a producir alteraciones en la contracción del músculo, puede ser originario también de un dolor pélvico, porque generalmente puede oler por cualquier parte, hay puntos específicos, 18 puntos específicos de fibromialgia en el cuerpo, pero sí, la señora tiene razón, puede ser uno de los incidentes hacia suelo pélvico. ¿Debería entonces ir a consultar con... Sí, correcto, para tratar de aliviar la musculatura, sí. Dice doña Mariela Oscar Bayo que siempre que se agacha o cuando va a orinar le duele el vientre, podría ser la pélvica, Viviana dice que tiene 60 años y tiene 15 de no menstruar. No tiene nada por qué doler, ¿verdad? Algo que duele está mal, definitivamente. Y el movimiento que ella me está diciendo de ser anteroversión, ¿verdad? De tirarse hacia adelante, por así decirlo, ¿verdad? Está compresionando los diferentes órganos. Habría que analizar por qué es, pero no está bien que le duela. No tiene nada por qué doler. Dice Ronald Delgado, cuando abro mucho las piernas le duele bastante la zona de la ilínea, le siente un tirón demasiado fuerte, ¿qué podría ser? Y nos llama también la atención porque hemos tenido más consultas de mujeres, pero usted nos comentaba también al inicio que es común en hombres también. A él me parece a mí que puede ser que tenga una contractura de los músculos aductores, que son los músculos que se insertan cerca de la pelvis, y eso puede ser lo que le moleste muchísimo. Le recomendaría que trate de hacer estiramientos, de visitar siempre a un fisioterapeuta, pero me parece a mí que puede ser que, como decimos, puede ser que sea medio lagartillo, ¿verdad? Y que sea medio tiesillo y no tenga muy buena elasticidad. Entonces, sí sería muy bueno hacer ejercicios de contraer hacia adentro y luego relajar y abrir las piernas para tratar de ir estirando los aductores. Está interesante esta consulta también de Evelyn, porque dice que tiene dolor pélvico ya por nueve años, lo han estudiado y nada sale en los exámenes. Estoy en control ginecológico y ese dolor comenzó como dos años después de una nefrectomía del riñón derecho. ¿Le duele sobre todo del lado derecho? ¿Qué le aconseja? Muy interesante. La nefrectomía es una cirugía, ¿verdad?, que se hace a nivel del riñón. Entonces, sí sería importante ver cómo fue ese tipo de cirugía, si fue abierta, si fue simplemente un examen o si fue por la paroscopía. Habría que determinar qué fue, puede ser que haya adherencias o alteración a nivel de esos tejidos que yo te repito a nivel del suelo pélvico. Sinaelizano dice, ¿La contracción del suelo pélvico puede evitar que la vejiga vuelva a su posición original luego del parto? Totalmente claro que sí. ¿Sí? Por supuesto. La vejiga está siempre, y aquí lo tenemos, la vejiga siempre está por debajo del útero. Entonces, imagínate que este útero crece un 90%. Entonces, cada vez que crece el útero con el bebé, se estripa. Generalmente, es por eso que se orina uno cuando está más fácilmente, tiene más fugas cuando está embarazada. Pero él no tiene por qué moverse, o sea, la vejiga no tiene por qué, porque realmente lo que pasa es que ella se mete dentro de la cavidad vaginal y es donde sale la vejiga. Entonces, si nosotros tenemos un suelo pélvico adecuado, que realmente el suelo va aquí, definitivamente la vejiga no tiene por qué bajar. Y va a regresar, si es un grado 1, por ejemplo, grado 2 que desciende, va a mantenerse o se va a mantener alineado. Pero si ya es un grado en que la vejiga se sale completamente, la cavidad vaginal, ahí sí le digo definitivamente necesitas cirugía. Ahí sí. Hace seis días nació mi bebé, dice Catherine Meléndez, y tengo un dolor muy agudo en la parte de la ingle. Antes de dar a luz ya estaba con el dolor y con el parto se hizo más agudo. Ahorita le duele para cualquier movimiento. Lo que pregunta es si se puede tratar de una contractura y cómo podría tratarlo. Tengo muy poquito, ¿verdad? Tengo muy poquito de haber dado a luz. Yo esperaría alrededor de unos diez días. Le podría decir que si siente algún tipo de parestesia, parestesia es algún tipo de adormecimiento o una situación importante, sí me preocuparía de que por el parto se haya hecho un émbolo, ¿verdad? Que es como que se taponea una arteria. Por eso me preocuparía, yo lo descartaría. Y si no, también le recomendaría a ella que se ponga hielito en las ingles para que no haya más dolor importante. Pero sí sería importante evaluarse. Pero le digo, descarte que hay algún tipo de alteración vascular. Visita a su médico. Ok. ¿Y él cuánto tiempo? Ah, no, no, más allá de diez minutos. Se lo puede colocar diez minutos sobre la parte que duele con una toallita para que no se vaya a quemar y puede hacerlo durante unas tres veces al día. Pero sí descarte que no hay ningún problema vascular. Ok, sí debería entonces consultar al médico primero. Dice Luz Victoria Alfaro, buenos días. ¿Cuál es el tratamiento después de haber recibido radioterapia posterior a un cáncer de recto? Muy interesante la pregunta. La radioterapia y la quimio hacen que los tejidos se conviertan como en masa cartonados, ¿verdad? Entonces, definitivamente que nosotros en fisioterapia oncológica ya posteriormente al tratamiento, lo que tratamos de hacer, valga la redundancia, es suavizar esos tejidos, ya sea con diferentes técnicas manuales, y si está completamente descartado después de seis meses, podríamos utilizar otros tipos de agentes electrofísicos. Pero lo que tratamos de hacer es darle elasticidad al tejido porque la radio hace que el tejido quede como acartonado. Ok. Nuevo comentario, vamos con el siguiente video. Viviana, no está relacionado, me indican que no está relacionado con el tema que estamos tratando, pero igual queremos ayudarle a la televidente que nos envía su consulta. Buenos días, doctora, una pregunta. Hace siete años, ocho años, tuve un accidente y hasta los ocho años me di cuenta que era lo que tenía en las rodillas, se me inflamaba mucho, me dolía mucho, y yo camino mucho, hago mucho ejercicio, pero demasiado me dolía. Supuestamente me hice un ultrasonido por aparte y me salieron todos los médicos rotos. Hasta ahora me estoy dando cuenta. Supuestamente me tienen que operar, pero no sé cuándo, tengo que llevar los papeles a la clínica. Y yo compré por fuera el cartil que me recetó un médico de farmacia. Y no sé si tengo que hacer ejercicio o me hace daño, ¿qué puedo hacer? Porque cuando yo camino mucho, estoy parada mucho, me duele mucho. Por favor, Dios los bendiga. Buenos días. Muchísimas gracias por su consulta. La rodilla, en verdad, le escuché que tiene alterados los meniscos. Pues definitivamente ojalá que pueda ir a dejar los papelitos lo más rápido posible para poder determinar cuándo se puede llegar a producir una atroscopía. No es una cirugía tan compleja. Y mi recomendación, querida señora, es métese a la piscina. Trata de hacerme ejercicio en la piscina. Ojalá que el agua le llegue al ombliguito o al pecho. No tiene por qué nadar, ¿verdad? Es simplemente estar paradita y hacer bastantes ejercicios con las piernas para darle mayor fuerza a las piernas. Y la gravedad se elimina. Entonces, nos elimina un poco el dolor sobre las articulaciones. Ok. Viviana, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Por su tiempo. La esperamos pronto aquí en nuestra casa. Si usted desea comunicarse con Viviana Pérez, le recuerdo que ella es fisioterapeuta, puede hacerlo al 2246 3048 o el 4001 2155, ¿verdad? Perfecto. Me lo sorprendí. Sí. Me lo sorprendí. Gracias.